¿Qué es la paz y bendición en su corazón? Yo decidí interrumpir mi serie de mensajes para grabar este directo de mi corazón, comentarle a usted algo y también plantearle una idea. En el año 2016, en el mes de junio, Cecilia y yo habíamos decidido tomar unas vacaciones y las tomamos en Grecia. Una mañana, ese día de junio, me parece que fue 4 o 5, yo tuve un sueño pero muy vívido, muy fuerte, al punto que a la mañana cuando nos levantamos yo le pedí a Cecilia que lo grabara y yo hice un pequeño video de esa palabra profética. El sueño mostraba el caos y hablaba de que las cosas que se apreciaban ya no se apreciarían más, que los que mandaban ya no mandarían más y que lo que valía ya no valdría más. Yo, y también decía en una segunda parte, que la iglesia evangélica en Guatemala perdería ese lugar de privilegio que tenía y ya no sería apreciada como lo era antes. Yo pensé que este sueño era exclusivo para Guatemala y durante estos 3, 4 años, casi 4 que ha pasado, yo fui viendo el desenlace de todo el problema que se dio, usted recordará, sobre el gobierno anterior y la CICIG y se veía que se perdía ese mando de una institución a la otra y yo lo interpreté como que eso era. Después, lo que se apreciaba no se apreciará más y lo que vale no valdrá más. Y yo entendí que esto iba a ser social, político, económico, fue mi interpretación. Pero ahora que lo veo a la luz de lo que está pasando, me doy cuenta que el caos es mundial y que en realidad pueden pasar esas 3 cosas delante de nuestros ojos. No estoy diciendo de que mi sueño haya sido profético y que tenga que ver con el coronavirus, yo definitivamente no estoy tratando de implicar eso. Lo que estoy tratando es de contarle a usted que a partir de ese sueño inició una búsqueda en mi corazón por la palabra del Señor y comencé a hacer una serie. Usted seguramente se recuerda que grabé una serie sobre la reforma de la iglesia. A partir de ahí, yo comencé a buscar al Señor y empecé a entender que Dios nos guiaba a través de la vida de John Wesley y el movimiento de santidad. Entonces pasé un par de años predicando y preparando, haciendo todo lo que llamamos nosotros el plan de las edades. Es decir, desde la idea en Dios de crear los cielos y la tierra y al ser humano, esta idea que Dios tuvo en la eternidad, y luego como abre ese paréntesis con esas palabras, en el principio Dios creó los cielos y la tierra. Y tomamos de ahí hasta el libro de Apocalipsis y terminado el libro de Apocalipsis, la palabra dice, y entonces reinará por los siglos de los siglos. Entendemos nosotros que la vida y toda la Biblia, desde Génesis hasta Apocalipsis, ha sido un paréntesis entre la eternidad pasada y la eternidad futura. Un breve paréntesis de tiempo para que se realizase el plan de Dios y Dios, el Hijo, viniera fuera a la cruz del Calvario, muriera por nuestros pecados, nos redimiera, y que luego nosotros nos convirtamos en la iglesia, la novia y eventualmente la esposa del Cordero. Bueno, hicimos eso durante dos años casi, y esto aterrizó, por usar alguna palabra, o se concluyó en un movimiento que se realizó en septiembre del año pasado. El día 8 de septiembre pusimos un docel en la iglesia, a ver, como una resemblanza del tabernáculo de David, y comenzamos a adorar. Todos los días las personas venían a pasar un tiempo en oración, e invité yo a la gente a que, le fui llevando, y luego ese día les invité a que hiciésemos un pacto con Dios, que entráramos individualmente en pacto con Dios. Y bien, ¿en qué consistía el pacto? Un pacto de santidad. Entregarle a Dios nuestras vidas, pero completas. Y muchísimos lo hicieron, teníamos nosotros todos los días, constantemente por meses, por lo menos tres o cuatro meses, que estuvo el docel puesto, gente que venía incluso del interior del país, e incluso de otros países, con el objetivo de postrarse ahí delante de Dios y hacer su pacto. Nosotros llegamos a entender, palabras de John Wesley, que la santidad consiste en el desplazamiento de todo. Puede ser el yo, el ego, el orgullo, el pecado, cualquier cosa que está ocupando el centro de nuestra vida, debe ser desplazado para que ese centro lo ocupe exclusivamente Cristo. Entonces, Wesley decía, la santidad es el desplazamiento del yo, quitar al yo, quitar al ego y poner a Cristo. Después esto desembocó en el mes de enero, el primero de enero de este año, tuvimos nosotros una serie de reuniones. Las reuniones llegaron del primero, más o menos al 19, 20 de enero, no recuerdo exactamente qué día fue domingo cuando terminamos, que por cierto, ese día también se quitó el docel de allá del templo en la iglesia del Shaddai. Y durante estas 19, 20, 21 noches en que estuvimos reunidos, revisamos otra vez la palabra de Dios completa a la luz de la manera de interpretar la Biblia que es Cristo Jesús. Él es el Verbo. Fue un tiempo maravilloso y modificó todas estas cosas, modificaron nuestras actitudes e incluso se modificaron nuestras reuniones. Variamos el tiempo del servicio, lo alargamos una hora y le dimos inicio a una cosa hermosa que llamamos el tiempo de oración ferviente. Así que durante una hora previo al servicio, los domingos, pero ya como parte del servicio, a las 9 de la mañana, comienza todos los domingos o comenzó todos los domingos la oración ferviente. Después vino el Señor y nos ministró de una manera extraordinaria su palabra acerca de la cena del Señor o la Santa Cena. Fue una cosa extraordinaria y nosotros participamos con plena, plena, plena conciencia, porque lo entendimos a la perfección por la descripción de Cristo, el tema de la Santa Cena. Y entonces llegamos a añadir, en lugar de aquella Santa Cena mensual que había en la iglesia, comenzó a ser semanal. Cada domingo la oración ferviente terminaba con el momento de la cena del Señor, la identificación con Cristo, el anuncio de su sacrificio, muerte, resurrección y, por supuesto, su ascensión. Entonces, hemos venido viviendo todos estos momentos y ahora el Señor tocó mi corazón, me impactó que yo interrumpiera estas enseñanzas un día nada más hoy, porque el día de mañana va a ser 8 de abril y el día de mañana se cumplen 7 meses de ese inicio que tuvimos para hacer un pacto con Dios. Y mañana, además, comienza la Pascua. Entonces, ya que estamos en nuestras casas, estamos en cuarentena, estamos con nuestra familia, qué mejor oportunidad para pasar esta Pascua con el Señor y con nuestra familia. Yo creo que también es un tiempo maravilloso para el que pueda y desee hacer un ayuno, ofrecerle al Señor este tiempo de ayuno y oración. Pero, esta es mi conclusión, esta es la idea que le quiero plantear. Si usted viene con nosotros desde hace 2, 3 años y vivió todo esto que yo acabo de describir de una forma tan rápida y llegó al 8 de septiembre, es muy posible o casi seguro que usted hizo algún pacto con Dios. ¿Qué le entregó? Como usted recordará, yo insistí muchísimo, no se trata de poner condiciones, es lo que uno siente en su corazón. Y a lo mejor se recuerda que fui por las... El libro de Apocalipsis comienza con los mensajes a las iglesias y yo fui una por una describiendo lo que a Dios le gustaba y lo que le molestaba de cada una de las iglesias. Porque usted sabe que había más iglesias que la de Esbirna y Teatira y las que se mencionan ahí. Pero esas iglesias, esas 7 iglesias, componían, como quien dice, a ver cómo lo puedo expresar, eran una representación de toda la iglesia. Y por supuesto, hay ahí reprensiones como una que dice perdiste tu primer amor, olvidaste tu primer amor. Otra que dice toleraste a Jezabel, etc. El tema que yo busqué fue el de hacer conciencia de que hay cosas en nuestra vida con las que el Señor se complace, pero hay cosas que no le placen para nada. Entonces yo traté de llevar a la congregación, a todos ustedes, al punto donde hiciéramos un pacto personal con Dios. Yo que pasé semanas orando, pensando y ayunando, yo sabía exactamente el día 8 las 3 cosas que Dios me estaba pidiendo a mí. Y durante estos 7 meses me he esforzado para llevarlas a cabo. Pero ahora yo vengo a darle una idea. Y la idea es que en vista de lo que estamos estudiando, lo que estamos entendiendo, lo que Dios nos ha mostrado y lo que se está viviendo, pues que nosotros renovemos el día de mañana este pacto con Dios. A lo mejor el mismo pacto, a lo mejor, o a lo mejor usted puede incrementar su relación con Dios. A lo mejor usted puede subir su nivel de santidad, su nivel de rendición, su nivel de entrega con Dios, la pasión para buscar la palabra, para escudriñarla, para orar, para ayunar. Bueno, este es el momento preciso. Entonces yo quiero invitarle para que usted termine el día de hoy y comience el día de mañana con plena conciencia. Y que mañana 8, usted entre a la Pascua del Señor. Recuerde que le estamos pidiendo a Dios justamente la Pascua. Que pase de largo esta plaga de nuestro país, de nuestra Guatemala, de nuestro hogar, de nuestra familia. Entonces, ¿qué mejor momento para renovar el pacto y aprovechar para subir nuestro nivel? Así como yo predicaba el domingo con esa pregunta tan difícil. ¿Es usted o está usted seguro de ser un creyente? Bueno, este es el momento. Puede ser una cosa, pueden ser 10, puede ser una persona que es nueva, 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 o puede ser el santo más santo. Eso es irrelevante. Todos podemos incrementar y mejorar nuestro caminar con Dios. Entonces yo le invito para que mañana 8, usted inicie la Pascua con el corazón literalmente en la mano y el deseo de complacer a Dios, de mostrar frutos a Dios, de ser un árbol bueno que da buenos frutos, de caminar, de entrar, perdón, por la puerta estrecha y caminar por el camino angosto, de que cada uno de nosotros se esfuerce por construir su casa sobre la roca. Entonces le quiero dejar con este pensamiento orar a Dios y por supuesto llevarle a la Escritura porque el libro de Hebreos, el capítulo número 12 y en el versículo número 14 dice Buscad la paz con todos y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Es básico, la santidad es básica, es nuestra entrega total a Cristo. Así que déjeme orar y yo espero en Dios que el Señor le ministre en la noche y que usted y su familia mañana día 8 participen de la Pascua. Ya hablaremos durante la semana y el domingo de tener una santa cena, a lo mejor se lo anuncio de una vez mejor. Tenga preparado usted jugo de uva, tenga preparado usted pan, el domingo cuando tengamos nuestro servicio vamos a tomar la cena del Señor todos juntos, aquí a la distancia, distanciamiento social, pero vamos a hacerlo y todos, mire que somos miles, vamos a unirnos en un instante entre nosotros y con Cristo en la comunión que da la cena del Señor. Así que permítame orar. Padre, en el nombre de Jesús, clamo mi Dios por cada una de las personas que nos ha estado sintonizando a través de las diferentes redes y que ha estado siguiendo estos mensajes que Señor, yo oro que Tú uses en cada vida y en cada corazón para acercarnos a Ti, para que cada uno, Señor, podamos ser agradables a Ti, que nuestras obras y nuestros frutos enaltezcan el nombre santo de Jesucristo. Así que, queridos hermanos, queridos amigos, amigas, les bendecimos y mañana 8, ya sabe usted, y si me acompaña, pues yo lo invito para que también hagamos un ayuno porque es una cosa verdaderamente especial. Dios le bendiga.